Nuestra diosa favorita de WWE, Alexa Bliss, nos sorprendió con el mensaje de que está embarazada a través de su cuenta de Instagram, donde podemos ver que en unos meses el baby Bliss vendrá al mundo, para ser exactos en diciembre. Esto quiere decir que Alexa ya tiene un par de meses de embarazo, siendo es el motivo por el cual no ha hecho su regreso a WWE. Ahora con esta noticia no la veremos sino hasta el próximo año, tal vez regrese en el Royal Rumble 2024. O también existe la posibilidad que yo he pensado, es el hecho que nuestra diosa favorita de WWE, Alexa Bliss, ya no quiera regresar a los cuadriláteros, ella disfruta actuar, se está relacionando con programas de TV, y hay que admitirlo, sería una muy buena conductora de televisión. Lo que presiento es que a Alexa le queda cada vez menos tiempo en WWE. Ahora que no puder luchar, me gustaría que retomara su podcast Uncool, en donde realizo episodios muy divertidos, les recomiendo que los vean en WWE Network, son completamente gratis. Pero hay que estar felices por nuestra diosa favorita, ella le ha dedicado casi una década a WWE, y es justo que desea ser una familia, se le nota la alegría en su rostro, y también es momento de que nos hagamos a la idea, que su tiempo en el wrestling se está por agotar. Ojalá y me equivoque. Lo que sí hay que tomar muy en cuenta es la manera en que Alexa le ha entregado su vida a este negocio, viajando por el mundo, mejorando cada aspecto como las interpretaciones de sus personajes, y bueno, no hace falta que les diga que Alexa Bliss es mi luchadora favorita. De hecho, el primer video que hice para este canal sobre lucha libre, fue el 7 cosas que no sabías de Alexa Bliss, ya hace 2 años, que después lo bajé y lo volví a subir por cuestiones de YouTube. Dedicándole una sección siguiendo su camino por WWE, los invito a repasar la lista de reproducción con todos los videos sobre Lexi, para que revivan las historias que ha tenido desde principios de 2021 a la fecha. Me duele el no ver a nuestra diosa favorita de WWE en muchos meses, y también ahora con la lesión de Lee Morgan, porque son las pilares de este canal. Les recomiendo que vean los demás videos porque merecen más vistas, y así continuar compartiendo esta pasión por el wrestling. Hay que estar felices por Alexa Bliss, y esperar al Baby Bliss con mucho cariño. Estaremos al pendiente de todo lo que ocurre con nuestra diosa favorita Alexa Bliss, que el Baby Bliss, en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!